Es por demás Te veo pasar cada día No me atrevo a mirarte a los ojos Tengo miedo de amar No sé qué decirte, no Prefiero quererte así En secreto Tú nunca lo sabrás Siempre lo ocultaré Tú nunca me amarás Y me resignaré En secreto te amaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y tú no lo sabrás En secreto te amaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y en tus besos soñaré Y en tus besos soñaré No sé qué decirte, no Yo prefiero quererte así En secreto Y en tus besos soñaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y tú no lo sabrás Aunque por besarte Aunque por besarte me muera Aunque solo sueñe en tu amor Si la sed de amarte me quema Moriré de amor Y en tus besos soñaré Y en tus besos soñaré Eras mi princesa Y en tus besos soñaré Y en tus besos soñaré En secreto te amaré Mi secreto amor